Mi nombre es Chabela y soy Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, hoy os voy a enseñar trucos para abrir con Ceramate casi siempre ¿Vale? ¿Por qué digo casi siempre? Porque obviamente hay veces que no se podrá abrir Voy a enseñar todos los spots o muchos de los spots que hay actualmente en Reimsich en muchos mapas Así que por favor, decidid ya, suscríbanse, like arriba y por supuesto, siguen viendo Amigos, como veis estamos en el mapita de parque de atracciones Estamos en la típica posición en la que tenemos que entrar en la zona de iniciación Está todo esto inhibido, está reforzado y obviamente no podemos pasar Porque en el momento que hagamos así, se nos destruiría ¿Vale? Pero una de las reglas de Reimsich con Ceramate es que Al tener tanta potencia el Ceramate como tal, si tenemos una pared justamente aledaña O justamente al lado de esa pared reforzada y electrificada Como vais a ver, en el momento que le dé por aquí, aunque esté totalmente electrificada Al tener tanta potencia, lo que va a pasar es que se rompe al completo ¿Vale? Es un poco bugueada esto, ¿vale? Pero bueno, como veis, aún así sigue estando electrificada Pese a que me parece, pero bueno, esto ocurre en muchos lados ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos el primero de muchos trucos que vamos a ver en el día de hoy Así que, siguen viendo Continuamos en parque y ahora vamos a hacerlo justamente al revés Eso sí, esto, si está electrificado, muteado, con lecho, electrificado como tal No se podrá hacer, ¿vale? Pero bueno, es un pequeño truquito, pequeño tip Para que veáis también lo que se puede hacer aquí, que es bastante chulo Atacamos en este caso de manera justamente al revés Vamos a atacar hacia la zona de guarderías, camatros como tal Vamos a utilizar lo que hemos aprendido de antes De que se puede, si lo pegas una esotérmica a una pared muy pegada a otra, lo vas a romper ¿Vale? Por ejemplo, nuestro objetivo es este Pese a que las bombas están aquí, nuestro objetivo es aquel ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner el Thermate, la esotérmica, lo más pegada a la izquierda posible ¿Vale? En este caso lo más pegada a la izquierda posible Para que al romper o para que al detonar Vamos a esperar, vamos a hacer justamente esto de aquí 3, 2, 1 Voy por aquí Y mantenemos como tal aquel ¿Vale? Es decir, como veis se ha abierto esta apertura ¿Vale? Se ha abierto la apertura y por tanto vamos a poder hacer ese ataque agresivo Sin que se den cuenta, bastante rápido ¿Vale? Porque para ellos esta pared estaba totalmente Como habéis visto Normal ¿Vale? Y si llega a estar reforzada pues se abre exactamente igual ¿Vale? Mapita de club En este caso no está electrificado, sino que está muteado No podríamos ponerlo obviamente aquí Porque en el momento que le diéramos estaría totalmente muteado ¿Vale? Como estáis viendo, no se puede Por lo tanto lo que hay que hacer es Poner a la derecha No amigos, hay que irse justamente arriba Hay que ponerse madera invertida Ahí está, gracias amigo Y le vamos a poner pues lo más arriba que nos deje ¿Vale? ¿Para qué? Para que en el momento que vayamos a darle Y más de lo mismo En este caso nos debería dejar saltar De hecho hay un huequito en el que nos deja saltar Pero parece ser que se ha bugueado ¿Vale? Pero os lo confirmo Os lo digo desde aquí gente Como veis se puede saltar como tal ¿Vale? Parece que bueno Parece ser que se ha bugueado un poquito ¿Vale? Pero se ha pagado aquí Pero bueno, como veis Poder se puede saltar ¿Vale? Eso sí El mute sigue estado como estáis viendo Que la realidad Madre mía que aguante este mute Pero bueno, esto se suele hacer aquí Se suele hacer en todas las paredes En donde se puede hacer rappel Y haya un mute ¿Vale? En absolutamente todas Si hay una pared que está muteada Y se puede hacer rappel en ella Si lo pones justamente en la zona superior De hecho aquí tenemos otro ejemplo Del lado contrario Vamos a verlo Venimos justo para aquí Porque como he dicho Justo en el lado contrario Tenemos el mismo ejemplo ¿Vale? Más de lo mismo Está todo esto muteado Como estáis viendo Nos subimos arriba Rappel in Tide Y nos ponemos lo más arriba posible Lo metemos justamente ahí Bueno, de hecho Si lo ponemos un poquito más abajo Tampoco pasa absolutamente nada Si no tenemos ese bucazo de principio Así que Triedo 1 Amigos Bienvenidos a No sirve ni nada Mute En sitios como este ¿Vale? Obviamente En otro tipo de lugares Pues sí ¿Vale? Obviamente el mute no se ha roto Porque es ultra duro Según parece Pero bueno Aquí tenemos esto ¿Vale? Así que tened esto muy en cuenta Porque lo he dicho Vamos a ir viendo Bastantes spots De este estilo con Zermite Para intentar abrir Siempre que se pueda Seguimos en el mismo Apaje de mapita De club Aunque lo he dicho Esto sirve para absolutamente Todos los lugares Todos los sitios como tal Donde ocurra esto ¿Vale? Como el tema de trampillas Totalmente electrificadas Como veis Aquí tenemos la trampilla Totalmente electrificada Si nos pusiéramos en arriba Nos quitaríamos pita Y nos romperíamos la carga Como tal Lo que vamos a hacer Es justamente ponerla En el lateral ¿Vale? Lo más pegado obviamente A su lateral posible Le damos por aquí Como tiene tantísima Fuerza de destrucción Esta carga de Zermite Como veis Se rompería Absolutamente Todo ¿Vale? Bastante interesante Bastante efectivo La verdad Porque da igual que esté Totalmente electrificado Que como es un suelo Rompir lo que hay al lado Como se puede poner la carga Justamente Al lado de trampillas Como tiene tanta fuerza Como tal Pues como estáis viendo Se rompe Mapa de Oregón Estamos atacando La zona de cocina Comedor Está esto electrificado Y está reforzado Como tal Lo que tenemos que hacer Es ir hacia arriba ¿Vale? Justamente En este lateral de aquí Justamente Vamos a pasar la puerta Ponemos aquí La carga Lo más pegado A la derecha posible A ver si nos deja Por favor Gracias Y aquí Ya deberíamos poder romper Absolutamente Todo de aquí abajo Le damos Y aquí lo tenemos ¿Vale? Una posición en la que vamos A poder romper esto Va a poder incluso Saltar por encima ¿Vale? Va a ocurrir lo de siempre Que está electrificado Y nos hace daño Pero podemos pasar perfectamente Si por el contrario Y queréis atacar En el lado opuesto ¿Vale? Que bueno En este caso sería Justamente por la zona de meeting Querer romper esto Pero más de lo mismo Ocurre exactamente igual A ver Pues para empezar Os digo Se hace justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Se hace justamente En la entrada Hacia el ático Sería justamente aquí Pegado a la derecha Lo máximo posible Vamos a darle aquí Bastante duro Vale Vamos a ponerlo así de lateral Creo que da bastante igual ¿Vale? Ponerlo de un lateral O otro Pero bueno Vamos a poner justamente esto Vamos a verlo así Como sería Ahora lo tenemos ¿Vale? Y lo mismo Por cierto A ver Os lo digo Como tal Poder se puede hacer por aquí Pero bueno Es bastante más arriesgado Hacerlo aquí Que hacerlo por el otro lado Porque al final El otro lado Solamente tienes que tomar La torre pequeña Que suele estar custodida Como tal Por una sola persona ¿Vale? Aquí lo he dicho Tienes que tener en cuenta Que lo tengan por el principal Por torre grande Incluso por la trampilla Y etc ¿Vale? Pero bueno O poder Se puede hacer también por aquí ¿Vale? Seguimos en el mapa Ante Oregón Aquí lo que vamos a hacer gente Es Perdón Ahí está Gracias por subirte Es en este caso Venir para las zonas de dormitorios ¿Vale? Vamos a intentar plantar Para las zonas de dormitorios O atacar a las zonas de dormitorios Como tal Esta parece Siempre se refuerza como tal Siempre se electrifica Y vamos a enseñar Una cosita bastante interesante ¿Vale? Para empezar vamos a poner esto No muy muy cerca ¿Vale? Porque si lo ponemos muy cerca Lo que va a ocurrir Es que justamente Se rompa ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es ponerlo en un lateral ¿Vale? Lo he dicho No muy cerca Porque entonces Si lo ponemos muy cerca Se va a romper Lo ponemos de lateral Vamos a darle Y aquí hay Bueno esto lo voy a enseñar Aunque os lo digo Es útil como tal Pues a ver Ten en cuenta Que si vas a poder romper aquí Las baterías Tú lo que quieras Pero Es que no te sirve para mucho ¿Vale? Es decir Vas a poder abrir aquí Vas a poder Bueno abrir para poder holdear al menos ¿Vale? Pero obviamente Si quieres abrir bien Lo he dicho Tienes que meter aquí O un Ace Un Ace Vanna Un Thermite Para romper justamente Esto ¿Vale? Para romper un hueco Y que se rompa O el hueco O la batería O lo que haya aquí atrás O pones un Thermite Y el siguiente Thermite Lo pones aquí Para abrir ¿Vale? Lo malo Que en el momento Que tú estés aquí Está totalmente expuesto Por todos los laterales ¿Vale? Me han hecho por todos Los pies como tal Igualmente Esta pared siempre está reforzada Bueno debería estar reforzada ¿Verdad? También está electrificada Igual que en Oregon ¿Vale? En lugar de ponerlo así de frente Lo ponemos así de lateral Lo pegamos un poquitico Suficiente ¿Vale? Ponemos aquí pegadito Lo dicho Utilidad de esto A ver Como tal Se puede hacer cositas ¿Vale? Por ejemplo Aquí romperíamos una batería Aquí romperíamos otra Tened en cuenta que al final Nos ven los pies Aquí al final ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer con esto? Una de dos O rompemos de frente ¿Vale? Para romper obviamente de frente Y plantar aquí O rompemos aquí en este lateral Y rompemos justamente esa pared ¿Vale? A ver Podemos utilizar de combo También el humo ¿Vale? Solo tiramos el humo por aquí En el momento que esté el humo Lanzando como tal Como veis Nos va a cubrir todo este humo Lo metemos aquí a la izquierda En este caso Para hacer este ejemplo Que os quiero decir ¿Vale? Esperamos aquí a todo esto 3, 2, 1 Venimos por aquí ¿Vale? Como veis se ha roto también esta pared Porque lo dicho Al estar muy pegado uno de otro Podemos incluso hacer esto ¿Vale? Dejamos allí el sedax Hacemos este baiteo El enemigo sabe que vamos a abrir aquí De repente utilizamos esta explosión Para meternos Pumba Empezamos aquí a meter aquí a Presión A la persona que vaya a estar por el piano Que no se lo va a esperar Porque esto está totalmente reforzado Y este personal Literalmente estaba aquí ¿Vale? Estaba aquí Holdeando ¿Vale? Estaba ahí holdeando Incluso estaba aquí Mirando esta posición ¿Vale? De repente ve que esto explota ¡Pum! Aparece esto por aquí Y lo matas ¿Vale? Para que sepa que se puede hacer todo esto Y que al final Oye ¿Te dejas esto a los pies muy vendidos? Sí Pero bueno Al final tienes humo Lo tiras Intentas no ponerte demasiado Y todo eso Mapita de que hacía Te dije hola Buenas tardes Estamos justamente para atacar La zona de cocina Tenemos aquí esta trampilla Y más de lo mismo ¿Vale? Suelo rompible Por lo tanto se puede poner una Una carga exotérmica Lo ponemos justamente en el lateral Da igual en que lateral sea ¿Vale? Lo he dicho Por lo tanto De este lado vais a ver Que siempre os va a ser más útil Que digamos de frente ¿Vale? O sea Más útil Pero que no se va a romper No se va a romper la carga Tan 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 rápido ¿Vale? Es decir Si vosotros ponéis la carga De esta manera ¿Vale? Pues simplemente se rompa Así que intentad siempre ponerla en el lateral ¿Vale? Pero bueno Aquí tendríamos ya la trampilla rota Como he dicho Al final Cualquier superficie que esté Alrededor de la zona de romper Se va a romper ¿Vale? Eso sí Siempre y cuando esté ¿Cómo decirlo? Ahora mismo Yo podría romper este techo como tal Como tal sí ¿Vale? De hecho mira Como tenemos aquí una carga Vamos a hacerlo El punto negativo Como veis El refuerzo no toca el techo Entonces al no tocar el techo Pues no os va a servir ¿Vale? Porque tendría que estar Como en otros casos Pegado literalmente el refuerzo a lo demás ¿Vale? Más justamente por aquí atrás Ya que justamente acá Vamos a poner A ver si me deja Dime que me dejas ponerlo Por favor Perfecto ¿Vale? Vais a ver el ejemplo De que al final Esto como mejor rompe Justamente en una pared Porque destruye todo lo que hay alrededor Hacia abajo Y tal Pues rompería bastante poco Vais a daros cuenta ¿Vale? Esto es un ejemplo No va a romper prácticamente nada Ahí lo tenemos ¿Vale? ¿A qué veros con esto? Que por ejemplo Aquí no se podría hacer nada Porque los suelos O sea perdón Las paredes son muy altas Aquí hay este pedazo de troncho Y aquí más de lo mismo ¿Vale? Es decir al final Esto siempre va a romper Cuando esté directamente el refuerzo Pegado a la pared O pegado digamos A lo que queramos romper ¿Vale? Si no Pues va a ocurrir justamente esto Y no nos va a servir de nada En ese aspecto ¿Vale? Mapa de canal Queremos atacar la zona de kayaks Es decir la zona de abajo del todo Queremos entrar por aquí Por cualquier motivo La verdad No se suele atacar esto Pero bueno También decir que se puede hacer Queremos atacar esta posición Y es justamente Aquí arriba ¿Vale? Venimos por aquí ¿Vale? Obviamente tenemos que asegurarnos De que todo esto esté totalmente limpio Y sería justamente aquí ¿Vale? Rompemos en esta posición Justamente en esta esquina de aquí Ahí está Gracias amigo Déjame guachín Vamos directamente hacia abajo Para que lo veamos perfectamente Tres Due Uno Ahí lo tenemos Ahí se me va a matar Ten cuidado Ahí lo tendríamos ¡Ahí va! Vale Se ha buggeado ¿Vale gente? Pero bueno Que sepáis que de normal Se suele romper bien Pero bueno Vamos a ver que es lo que ha ocurrido A ver si es que he puesto La carga un poco más A la izquierda De donde debería Pero bueno Es raro que se haya roto Todo el refuerzo Y no El soft como tal ¿Vale? Pues efectivamente ¿Vale? Se ha buggeado Vale Se ha buggeado Pero esto no suele ocurrir ¿Vale? O sea Esto se pone Es que se pone tal cual aquí O sea Más que se ha puesto Como estáis viendo En todo el medio ¿Vale? Pero bueno Se ha buggeado esto Si se buggea Pues pues Jodeis ¿Vale? Que muy desastre Tío Si no bueno Lo que vais a hacer Es meter aquí Una Una voladura Una granada Ya no porque no se pueden calentar Pero bueno Es complicado Igualmente desde aquí Ya podrías romper Lo que viene siendo El caíz O lo que haya El bandit TTC ¿Vale? No se lo he puesto El caíz La verdad Que barbaridad Me ha quedado Totalmente colocado esto Que barbaro Mapa de litoral Queremos atacar La zona de cocina Queremos abrir Esta brecha Pero obviamente Está electrificada Y obviamente Este es un lugar Muy peligroso Para venir con Zermech Y romper esto Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es justamente Desde arriba Utilizando el mismo Método que hemos utilizado En el primer ejemplo Justamente Vamos a romper En la posición De aquí ¿Vale? Rompemos esto si queréis ¿Vale? No hace falta Lo ponemos Lo máximo A la derecha Pegado como tal Vamos a irnos Para abajo A la hora de romper Y Se viene la hecatombe De Zermech Pero tengo gente Lo he dicho Se agradecería Obviamente Que compartiremos Este vídeo ¿Vale? Porque obviamente Pues necesito Que se recomiende Bastante bien ¿Vale? Vamos a abrir Todo esto Le hemos dado 3, 2, 1 Ahora lo tenemos ¿Vale? Es una locura Obviamente Podemos seguir pasando Por aquí Ya que se ha abierto La altura perfecta Para que nosotros Podamos saltar ¿Vale? Justamente Esto ha sido El medio Como veis Aquí ha sido Que se ha roto Amigos Otro truquito Más Para el Videito Like arriba Amigos Vamos allá Seguimos sin el tonal Queremos atacar La zona de Ático Y televisiones Está esto totalmente Reforzado Y electrificado Hacia la zona de VIP Nosotros lo tenemos Por aquí Abriríamos todo Y decidimos Ay Dios mío No podemos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente con esta pared De aquí ¿Vale? O si no con esta pared Más de lo mismo Gente Justamente aquí En el suelo Y hacemos exactamente lo mismo ¿Vale? En este caso Si esto es Un bandit ¿Vale? Si es un caíz Si está en el suelo Ese caíz Podemos romperlo Si está por arriba No vamos a poder romperlo Porque una vez que hagamos esto Tenemos que hacer Como en otros casos anteriores Y no vamos a poder ver ese caíz ¿Vale? Pero bueno Esto es bastante arreglado Pero se puede hacer Mucho queito Con que nos vengan Desde aquí atrás Porque obviamente Esto es el punto ¿Vale? Mucho queito por aquí Creo que nos cubra así Vosotros ponéis aquí La carga Lo más pegado A la derecha posible Y mientras que vayáis rompiendo Bueno Me he rectificado ahí No sé muy bien cómo Pero bueno ¿Vale? ¿Veis? Abriremos totalmente esto Entraríamos Empezaremos a plantar Y total ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta Que no queréis hacer eso Lo he dicho Justamente lo de la pared Os ponéis aquí En un lateral Perdón Justamente el lateral Y abrís ¿Vale? Lo he dicho Lo más pegado A la derecha posible Abriréis el suelo Lo he dicho Si está en caíz Que va a ser muy raro ¿Vale? Que está en caíz En el suelo Pero bueno Si los pandis están aquí abajo Se rompen Y Lo que antes ¿Vale? Esto Se mete la plancha Y lo de siempre ¿Vale amigos? ¡Gente! Hasta aquí habría sido El vídeo De los mejores spots Para Thermite Si queréis que haga Este tipo de vídeos Para más operadores Como por ejemplo Cero Por ejemplo Yo que sé También he hecho De mute Podemos hacer De muchos operadores Al mejor incluso De Fenrir De Unlepis De Elas De literalmente Lo que os dé la gana Ya sabéis Like arriba Compartan Y por supuesto Suscríbanse Para más vídeos como estos Sin más ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes